Para las frutas, cortamos el plátano, el mango, el kiwi y el melón en cuadrados. Sopeteamos con el azúcar y después lo metemos al horno durante 15 minutos a 180 grados. Para la mateada, cortamos la fresa y la ponemos en un recipiente. Le incorporamos el azúcar, el grinaje y el pirul. Empezamos a marinar por espacio de 10 minutos. A continuación, le agregamos la leche, pinturamos y colamos. Para las pieles, estiramos purés en papel estrella o encerado. Y se caen en el horno a 100 grados. Cortamos el tamaño de las frutas y envolverlas. Bueno, 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 pues ya estamos aquí en el momento de la presentación. Fijaros, como os había dicho, me quedé envolviendo las frutas. Tenemos el mango con la tela de pastas, el plátano con la tela de fresa, el melón chino con la tela de manzana y clorofila y aquí el kiwi con la tela de mango. Estas son las telas que me han sobrado, las he quitado y las voy a colocar por aquí. Las voy a espolvorear porque esto es un plato de fiesta, ¿eh? Parecen fuegos artificiales. Mirad qué colorido más bonito. ¿Eh? Esto se lo hacemos a los niños. Nos llevan de casa hasta los 45. ¿Vale? Y luego, os voy a decorar. Aquí tengo un poquito de clorofila con esta esponjita. La voy a aplicar un poquito al exceso. Y podemos ir poniendo alrededor del plato gotitas de clorofila. Así. ¿Eh? Borde verde verde. Y para finalizar, un poquito de más. ¿Vale? Acordaros que luego, delante de vuestro indicado en casa, les edirís un poquito más si quiere, ¿eh? Mirad qué plato más divertido. Y no hay cosas mejor para marinar este plato de frutas que un vasito de marcha. Yo soy Miquel Alonso y gracias por haber estado conmigo en Quincealadas Mexicanas. Gracias.